Alrededor de 20 mil personas visitaron Otavalo este fin de semana para presenciar la final del segundo mundial del hornado que se celebra justamente en Ecuador. El primer lugar fue para una representante del cantón Pelileo de la provincia de Tunguragua. Veamos. Entre 10 provincias finalistas escogió a los 3 mejores platos de hornado del Ecuador. El primer lugar se lo llevó Tunguragua. María del Carmen Ramos se coronó campeona del segundo mundial del hornado. Durante años ha preparado este plato típico en su cantón Pelileo. Con más amor, con más entusiasmo y con más cariño. El jurado lo encabezó el presidente de la república Rafael Correa, la presidenta de la asamblea nacional Gabriela Riva de Neira, además de los mejores chefs del país. Es una cosa durísima, hemos sudado la vuelta gorda. No vemos de dónde son los platos. Solo es un número, pero todo es riquísimo. La sede fue la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura. Alrededor de 20 mil personas acudieron al evento. Representantes de la sierra, la costa y la amazonía expusieron sus secretos ante el público. El principal sería el ajo, la sal. La calidad, nuestro chancho criollo. Interminables filas se evidenció en cada stand para degustar del hornado. Debe ser jugosito, con el cariño y el amor de su gente. Diferente, delicioso, otro sabor, otra textura, crocante. Artistas y danzas amenizaron la jornada. La provincia de Imbabura, en segunda ocasión, se ubicó entre los primeros lugares del mundial. Karen Aro, TC Televisión.